Amnesia Que ha pasado En este juego Porque está este tío aquí Escondido En un castillo Te lo saqué en una partida anterior Y necesito urgentemente Si no me equivoco Si Necesito aceite Para el candelabro este Que llevo el farol Porque si no Tengo aceite No voy a usar nada Pero claro Necesitaré continuar el juego Para encontrar más aceite Y vamos al laboratorio Aquí no he entrado nunca Y vamos a ver Lo que nos depara El laboratorio Tengo que encontrar Unos menjunjes Para disolver La cosa esa extraña Y pegajosa Que he visto en una puerta Por lo tanto Tiene que estar aquí seguro Bien Vamos a ver No tengo jesqueros Y eso es malo No tengo jesqueros No tengo farol Y el tipo está Con un laberador de cabeza Vamos a ver Lo veo todo un poco Horro So Lo veo todo así Chuli 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 ¿Sabe? Esto que ¿Qué es esto? Ah mira Aceite Ya tengo aceite Vale Ya tengo algo Sigamos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Escucho un bicho ¿Tú lo escuchas Cristina? Un bicho Cae aquí Fuera ¿No es serpiente ¿O qué es? Hay aquí Joder Qué bicho No me gustan No me gustan los bichos No me gustan Aquí tenemos Ay Dios santo ¿Qué es esto? Bueno Sigamos El tío ya está A punto de estallar O sea que vamos a encender Un poco el farol Porque el tío Este es capaz de molírseme Aquí hay restos De algo extraño Bueno Aquí en esta planta Ya no hemos visto Que no hay mucha cosa Vamos a bajar La siguiente Se escuchan sonidos extraños Aquí tenemos un baúl Vale Quiero coger eso Ahora No Joder Cogelo Vamos Ahora Joder Me tengo que familiarizar Un poquito más Con los controles del juego Eh ¿Quién chapotea? ¿Quién se está bañando Allá abajo? ¡Joder! Cosorro ¿Qué hay aquí? Hay más aceite Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Traslado del laboratorio La ausencia del respiradero Para ventilar correctamente Los gases De mis experimentos Más recientes Ha pasado factura Muchos de mis ingredientes Menos están Almacenados Algunos no parecen Afectados Pero muchos de ellos Están manchados Con los gases Y se déficit Salvarlos Tendrán que hacer Lo que pueda Y trasladado a la bodega La bodega Es lo que tenía La puerta que estaba cerrada antes Voy a ascender esto de aquí La bodega Es lo que había antes En la otra puerta Que estaba ¡Uy! ¿Esto qué es? Un flashback Debo haber más cuprita ¿Cuprita qué es? ¿Tú sabes que es una cuprita? No Y tampoco se quinta Estos son Una parte de agua fuerte Estos son flashbacks Que tiene el protagonista ¿Vale? Yo estoy En que el protagonista Se llevaba bien antes Con el malo de la película Lo que pasa Frasco de química Vale Vamos a ver esto Primer experimento de química O sea Se llevaba bien con el tío Pero después Hubo un chachullo malo Y el protagonista Perdió la memoria Y ahora quiere matar Al tío ese que habla De esta mitad Se ha intentado Para producir Una esencia vital Artificial Los compostos anteriores Carecían de potencia Que necesito Pero siento que estoy cerca La caramina Oropimiente Son una garantía Y la cuprita Lo liga bien Esta vez lo intentaré Con agua regia El experimento fracasado La solución muy ácida Y no demuestra Ser práctica Más que como detergente Detergente es lo que necesito Necesito disolver las cosas El tejido orgánico Reacciona De forma especial Violenta A la solución Y se va a dejar Como su cuidado Debo utilizar la fórmula Pero estoy Vale, necesito Eh Cuprita Calamina Y oriponiente O algo así Vale A ver Cajones Mira Un jasquero Eh Eh Que ha sido eso 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 Eh Volvamos a encender el candelabro Tengo un poquito más de aceite Por aquí no veo a nadie Espero no encontrarme a nadie La verdad Ay Dios mío Debería encontrar Ah mira Aquí más baúl Ah mira Eh Más Jasquero Me asusto Del movimiento Juego yo con las cosas De verdad Estas cajas No pueden mover nada Me cago en la puta De oros Tengo que salir Por aquí Eh ¿Quién habla? ¿Quién? No sé ¿Qué de algo estaba Dicho en inglés Algo Algo está malo Algo es malo Algo así He escuchado Voy a apagar la vela Por si acaso Hay algo Aquí Esto Esto sigue Llamándome la atención Que sale humo Por la puta cara Por ahí No sé ¿Qué coño es? He conseguido Frasco de química Ya solo tengo Un levado de cabeza Eh Sigo quedándome Sin aceite Cada dos por tres Por lo tanto No debo utilizar Mucho La solución La Faro que tengo Y además Voy a mirar aquí Nada Tengo dos jasqueras Solo Tengo que Organizarlas Bastante bien Ahora Vamos a ver 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 ¿Cómo vas Cristina? Bien Por ahora bien No parece que haya Ese juego ¿Te da miedo? Por ahora no Por ahora no te da miedo Los saltillos Estos ¿No? Pues a mí sí Serás más valiente tú Que yo La puerta aquella Está cerrada Ya a la que tengo que ir Según lo que me han dicho ¿No? Pero está cerrada ¿Vale? Está cerrada y no saldrá Sin llave O sea que Tenemos una opción Que ha subido al piso de arriba Que ya subí en la partida anterior Al cual Cuando estaba en este sitio Una voz quiso venir de allí Gritando No sé No sé cuánto Una chica Y me asusté bastante Y dije que quería Alguien para abrazarnos Pero no No había nadie Y aquí sigue habiendo Escombros Y cosas Y aquí hay una tela lagaña Creo Continuamos Voy a continuar por aquí Tengo que ver Archivos Bien Archivos Un bonito sitio Para pasar la noche Con libros Y esas cosas Cargando Continúa cargando Ya estoy Joder Qué pinta tiene Este sitio Dios Sigo estando Con un dolor De cabeza De cojones Voy a tener que ir Por pastillas Para este hombre Dios Quiero que se escucha No sé 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 Más tarde Por la noche Descubrimos Un pasadizo Bajo dunas Y se ve Una estructura De piedra cubierta De arena El profesor Estaba seguro De que era la tumba Que estábamos buscando Y ordenó A los demás Que desparamos el camino La tarde fría Y oscura La noche Mañana Guiaré a los hombres Para una antigua estructura Con la esperanza De llevar a la cámara Fúnebre Sea lo que sea Me ocultará El profesor Blablabla ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Había una cucaracha Qué asco Bueno Lo mejor que hay que Para estos juegos Es no No callarse Estás todo el rato Hablando Y Diciendo tonterías Para que así Uno no Pues si uno Se está callado Es peado Aquí sí que No hay nada Aquí en la chimenea No hay nada Se escucha como Palilla o algo así Esto ¿Se abre para adentro? Sí Aquí pone Catálogos Y esa puerta Está abierta Vamos a buscar Cosas por aquí Mira Ya es que era Que me vienen De puta madre Que son con lo que Se encienden Las torchas Cristina ¿Vale? Son muy importantes Y están repartidas Por todo el juego Me estoy volviendo Loco otra vez Voy a volver A encender Ah mira Más cosas Por el presente Pongo en mi atención Mi servicio A disposición De Alexander Barcom Este contacto Será una relación De tres años Cuando se volverá La libertad Alexander Barcom Recomendar Mis servicios Ningún Hombre Podrá romper Este pacto ¿Vale? ¿Alguien da su servicio Aquí al malo De la peli? Muy bonitos Los pasillos De este juego Por cierto Que hijos de puta Estudio Los sonidos Son bastante Chulis Seguimos buscando Cosas Más cosas Las manos Me tiemblan Mientras escribo esto Siento la necesidad De documentar Mis distribuciones Por eso siento Que me falte la memoria Si sobrevivo Esto es el protagonista Hablando ¿Vale? El diario de Daniel Hoy me he aventurado Con algunos hombres A entrar en el antiguo Pasadizo oscuro Que se descubrimos La antocha Apenas Al día En el denso aire Mientras avanzamos Lentamente Bajo tierra Los hombres Eran supersticiosos Y tienen miedo Digo que yo Discutían En voz baja Y su extraño idioma Me resultaba irritante Me armé de valor Y le grité Que siguieran Por las pendientes Y perdaños rotos Me pareció Escavado De forma elementaria En vez de concerto Parecía muy Anterior A la estructura De siglo IV Bueno aquí Continúa hablando ¿Vale? La suminosa ruta Salir una De la orden De levantar Y mientras Me adentraron En este chulgar La pasada de piedra Cayó de repente Encerrándome dentro Estaba atrapado Los diarios Que vamos encontrando Por el juego Es la historia ¿Vale? Por si vosotros Queréis enteraros Yo me la sé Un poquillo por encima Pero Por si vosotros Queréis enteraros De que va todo Me da hipo Pues Os lo vais leyendo ¿Vale? Pausáis el vídeo Y os leéis Lo que están diciendo La verdad es que La historia está muy chula La mayoría del juego Por ahora ha sido Abrir cajones Y buscar jescaros Más ropa De atrás de los libros No habrá nada Por si tengo que sacar De libro a libro Me voy a morir Vamos a abrir esta puerta Ah no Ya estaba abierta Un poco Bueno voy a salir por aquí Que es por donde venía Aquí hay algo Vamos a encenderlo Se ve un poco Aquí hay otro Bueno esa no lo enciendo Bonita habitación Esto tiene pinta De que aquí va a pasar algo Un piano Cristina Tócalo Coño No quiere No quiere que tocamos el piano Oye Oye Vale ahora Bueno no quiere que tocamos el piano Uf Que oscuro está allí Vamos a correr un poco Uy Eso que es tío Parece un venado Gimiendo Uy sangre Madre mía Me voy a por aquí Que me he dejado una habitación Sin mirar Maldita sea Historia local Mal que archivo Se debería llamar biblioteca ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Nos gusta que revienten aquí las cosas ¿Qué es eso? ¿Por qué se...? ¿Qué? Ye Ye Mira un baúl Cristina Tuka entiende de piano Eso que se está escuchando un piano ¿No? La ha escuchado Sonido de un piano Que no, que no Es que es coña Que eso es tu cabeza Que esta boca perdía Y te hace jugar Malas pasadas Madre mía Esto es... Aquí he estado ya, ¿no? Sí Creo que sí Seguimos abriendo cajones Este juego mola Buah, fuera Eh... No se verá Está cerrada Me cago en... ¿Habrá alguien en el piano? No hay nadie No hay nadie en el piano Este juego no estima Por un momento Vamos a ir donde había sangre Sangre para todos Joder Los desprendimientos De esta casa me asombra Un cunabúgara hecha Vamos a pisarla ¡Muere! ¡Muere! ¡Guaya! Otro piano ¡Guaya, ya, 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 ya! ¡Muere! Hecha para allá Otro piano ¿Ha visto? Aquí la gente no gana para piano ¡Fuera, bicho! Venga, a ver si me dan algo Toma, 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 toma ¡Hijo puta! ¡Muere! ¡No muere! ¡Son inmortales! Son cucarachas radioactivas No se mueren ¡Era un pergamino! ¡Pegamino! ¡Uy! ¡Fuera! Me hace gracia el juego Puedes coger todo lo que quieras ¡Fuera la silla! Que tengo que abrir el último cajón ¡Cajones! Vale Vale Este está con... Hostia, voy a mirar por ese agujero A ver qué hay ¡Uy! 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 ¿Qué? ¡No me jodas! ¡No me jodas! Que me he quedado encerrado Me cago en la puta No puedo volver ¡Guay! Esto está muy oscuro Para quitar el faro A ver, oye ¿Por qué qué hay, tío? Frágil Pero se puede romper con la... No se puede romper con las manos Es frágil Pero no se puede romper con las manos Mapas Va a ser un mapa de la casa Igual que estaría bastante bien Esto... Aquí puedo quitar un poco la luz No quiero gastar el candelabro tan pronto Más cosas Hostia ¡Flapba! No ¿Qué? ¡Levanta! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Levanta! Eso es lo que estaba hablando antes Que estaba atrapado ¿Qué? Estoy dentro de la flapa Corre la luz Corre, Daniel Estaba esperando por mí Enclado en la escena de nada Yo sentí que me traje a los místicos ¿Qué es esto? ¡Yuhuu! He llegado a la luz Enclado en mis manos El flamso flamso Que escapa de mis manos Y empezó a disparar Muy brillo Y espiritualmente Y me quedé en la luz Trabajando Descubriando Unión de los alienígenas De las torres Descubriando Descubriando Y deserres Y la geometría impotente Y la geometría imposible La próxima cosa que puedo recordar Es el sonido de la escena Estaba levantada Las voces de los árabes Me atrapando a mi seguridad Y me atrapado Fueron En mis manos fue los pedacitos de un reliquio más peculiar. Le dan tu miedo a la oscuridad que se muere, tío. Me recuerda a la compañera del prota de Alan Wake. Joder, como para verla aquí, que tiene fobia a la oscuridad, la pobre. Se nos muere. Vale, es más... ¡Eh, esto que es! ¡Yuhuu! ¡Otro flapá! Mucho del castillo es viejo y no ha estado intentado hacer por décadas. Cuando el shadow llega, no dura mucho hasta que las cosas empiecen a caer. No hay nada que hacer sobre las guerras. Deberíamos reenforcer las estructuras fuertes. El grado se romperá y hay un riesgo de que todo se caerá en nosotros. Especialmente en las alturas. Aquí, aquí y ahí. Vamos a trabajar con los servidores. Qué alegría. Eso lo toca a las luterias de Navidad, seguro. Seguro... A la este. Pasillo occidental. Qué bien. Aquí hay... No, no hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay aceite. Anda, mira. Qué bien. ¡Yuhuu! ¡Eh! No, ábrete, joder. Que ya está abierto. Bien. Siguen tocando el piano. Bueno. Pues nada. Toda tu bola tomando el piano. No te cortas, eh. Voy a echar todo el aceite que tengo. Creo que no pasa nada si he hecho todo el aceite, ¿no? ¿Puedo romperlo esto o no, tío? Eh. Eh. ¿Qué he hecho? No sé. Me subió en algo. Eh. Me subió en algo que no está. Qué bien. Eh. ¿Podría coger una silla y estamparla o algo de eso? O esta cabeza? A ver. Vamos a ver. Comperse, vamos a ver.